Te presentamos nuestra nueva aplicación móvil Louvre Pub, la cual ya está disponible para descargar desde Google Play y App Store. Con ella podrás estar actualizado de todas las novedades que tenemos preparadas para ti. Al instalar la aplicación podrás conocer nuestros eventos destacados. Tendrás la opción de agendarlos mediante recordatorios en el calendario de tu celular. También encontrarás los menús, historia del pub, cartas, la cual incluye promociones, tragos y comidas. Cat Carta tiene su visualización individual en pantalla completa y modo pinchar para el zoom interactivo, además de su navegación lateral. Este menú cuenta con la opción de enviar o compartir la información con tus contactos en las redes sociales. También podrás acceder a nuestra ubicación exacta en el plano urbano digital de nuestra ciudad. Destacamos la Carta de Karaoke. Podrás seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y además en nuestra página de Facebook. En el menú Configuración podrás compartir y recomendar la aplicación con tus contactos, además de permitir notificaciones y actualizaciones. Comienza a disfrutar de esta herramienta que ponemos a tu disposición.